buenas a todos sigo un poco afónica pero he querido hacer este vídeo porque la verdad es que me he emocionado mucho al recibir esta caja que veis aquí de edición de pica ediciones pica ediciones es una nueva editorial que ha llegado a españa una editorial de manga que forma parte del grupo anaya y estuve viendo el anuncio viendo qué mangas iban a sacar y la verdad es que me apetecía mucho saber más sobre ellos porque de pica ediciones yo había conocía cosas de mangas de la editorial pica que está en francia además me he comprado algunos algunos mangas de ellos entonces la verdad es que me apetecía mucho saber qué iban a hacer en españa y la verdad es que ha sido una sorpresa impresionante recibir esta caja de su parte y por eso quería hacer un unboxing con vosotros se trata de uno de los primeros mangas que han editado que han publicado aquí que se trata de fable había visto algo de lo que se trata es un manga seinen pero no he visto nada más y además no he visto ningún vídeo sobre esta caja por lo tanto para mí es una total sorpresa lo que lo que hay dentro y quería abrirlo así es con el vídeo para que lo pudierais ver todos como os digo yo me siento como una niña que me han dado un regalo nuevo la verdad es que lo primero que os tengo que decir es que el packaging es espectacular me gusta mucho como han hecho el troquelado de él de la pistola el color la estética la verdad es que fijaros es decir lo que está muy currado la presentación me gusta y al abrirlo primero te pone espero que tú le des más uso que yo de fable llevo toda mi vida como sicario prácticamente no sé hacer otra cosa pero ahora mi jefe me ha prohibido matar durante un año esto es de lo que va este manga así que me toca deshacerme de mi material profesional te había enviado mi arma pero la han requisado en correos así que espero que esta prenda que he usado en tantos encargos te sirva comienzo una nueva vida y no lo voy a necesitar o sí y que me han dado me han dado una máscara para ir capaz de que no se me vea ahora me la voy a poner porque obviamente si vamos a abrir las cajas pues me los voy a poner y ya es poder reír todos seguro que tengo un aspecto espectacular con ella porque ya que voy a abrir esto pues lo abro con lo que toca no voy a ver bien si las gafas pero bueno nos dejó aquí tenemos el manga está muy bien editado me gusta además está en tapa blanda con brillo la portada me gusta también el color ya os contaré un poco de qué va cuando me lo lea ya le haré una reseña y qué agobio me está dando esto una tarjeta troquelada me encanta donde está por así decirlo el logo con la pistola con el silenciador de él que es el sicario mirar para hacer pruebas de de disparo estoy súper acostumbrada a disparar pero está muy bien que nos lo de y sobre todo esto ahora ya cuando quiera ir escondida a matar a alguien tengo esto para mí y qué más cosas y ya está pero fijaros cómo es el interior de la caja la verdad es que lo que os digo es que me gusta me gusta mucho el packaging el manga he leído un poco de que va ya veis de lo que se trata de un sicario que tiene que tomarse unas vacaciones de su trabajo un trabajo bastante inusual y la verdad es que me da me da curiosidad este segment me voy a quitar esto para no morirme de calor y así poder acabar el vídeo sin que parezca que voy a matar a nadie la verdad es que me ha parecido súper original y muy divertido esto la manera en que lo han presentado y como no nos lo han presentado la verdad es que está que está muy bien me me ha gustado mucho y tengo muchísimas ganas de leer el manga el manga está para leer en la dirección que les le colectura oriental el dibujo ya estuve viendo que es un muy buen dibujo y nada cuando me lo lea ya os contaré de qué va ya os daré mi opinión al respecto y os diré si me ha gustado espero que os haya gustado el vídeo y que sintáis curiosidad por tanto por de fable como por pica ediciones que yo creo que nos va a traer unos mangas muy interesantes ya estoy deseando saber más sobre ellos y hasta luego